Buenas tardes a los amigos del canal vamos a hacer otro vídeo corto donde trataremos aspectos simples de diseño en edificios habituales que a veces si no son debidamente tenidos en cuenta nos pueden generar inconvenientes o patologías. En esta oportunidad vamos a hablar breves minutos sobre el diseño de balcones. Es claro que todos los elementos estructurales requieren de nuestra atención y trabajo de diseño cuidadoso y con esto me refiero desde la etapa de predimensionado, análisis de carga que es fundamental, evaluación de solicitaciones a través de un modelo adecuado que represente la estructura que estamos intentando evaluar y diseñar y luego el diseño de las secciones críticas y posteriormente algo que es fundamental el armado y detallado tal que refleje el diseño planteado y nos asegura un funcionamiento tanto para cargas últimas como de servicio adecuado. Pero hay elementos particulares que son carentes de la posibilidad de redistribuir cargas que son fuente habitual de patologías y en algunos casos también lamentablemente de fallas estructurales, de fallas que a veces vienen acompañados de ese elemento y de otros similares. ¿Vamos a ver un elemento de estos típico a continuación? Bueno, pero un minuto antes de comenzar con el tema del video, les hago un comentario breve, muy breve. En el mes de septiembre comencé con una campaña de apoyo y adhesión al canal mediante aportes fijos mensuales, voluntarios, con un valor propuesto simbólico de un alfajor, así lo digo, cada uno lo establecerá según mejor le parezca y le parezca adecuado para que esté al alcance de todos. El propósito sería lograr un grupo de adherentes con aportes fijos mensuales para no sólo apoyar el canal sino evitar incorporar publicidades como en la mayoría de los canales que ustedes visualizan. Me imagino que tienen varios miles de suscriptores, de hecho nuestro canal que tiene más de 4.000 suscriptores, desde hace más de tres años que estaría en condiciones de monetizar y por una decisión que ya lo he explicado no lo he hecho. A tal fin, quienes deseen sumarse a esto, les dejo la dirección del alias de Mercado Pago, el alias de Paypal para los amigos de países vecinos, entonces hasta aquí llego con esto y seguimos con nuestro tema. Gracias. Entonces, introduciéndonos en el tema de hoy, balcones. Cuando uno visualiza la deformada de un balcón que carezca de vigas de borde, la deformada es como la que vemos. Es muy simple su armado, intuitivo. Sabemos dónde colocar las armaduras principales, las que van a aportar la resistencia a flexión requerida y abajo vemos que esas cuestiones que son tan sencillas no siempre se traducen en estructuras exitosas. El colapso de un balcón de un edificio nuevo en Capital Federal hace poquitos años atrás, motivado en una falla de proyecto. Entonces, cuando los balcones son elementos losa empotrados en las losas contiguas, son elementos isostáticos, carecen de la posibilidad de redistribuir momentos y por lo tanto su diseño tiene que ser más cuidadoso. Entonces, el diseño de estos elementos, balcones simples en voladizo, pareciera que no hay mucho que aportar, todo es bastante claro. Sin embargo, suelen presentarse tres tipos de problemas. Diseño inadecuado, detallado de armado inadecuado, problemas de incorrecta ejecución, que derivan en patologías luego, o sobrecargas de uso excesivas. Sobre sobrecargas de uso inapropiadas, vemos dos fotos a la izquierda, en donde probablemente ya se han superado la carga de diseño que establece el código normativa de la ciudad vigente. Y sobre problemas de mantenimiento, durabilidad, se ven los balcones de la foto de la derecha, con evidentes signos de corrosión avanzada. Cuando el proceso de carbonatación comienza en la superficie y avanza hacia el interior y llega al nivel de las armaduras superiores de flexión, el pH cambia y el hormigón deja de proteger al acero frente al proceso de corrosión. Entonces, cuando el frente de carbonatación ha avanzado hasta las armaduras superiores, estamos en problemas. La corrosión va a avanzar y va a producir el deterioro progresivo de estas armaduras. Respecto de las cargas incidentes en el 101-2005, por ejemplo, 101-2022, se indican para viviendas valores de sobrecargas a aplicar para balcones de 500 kilos por metro cuadrado y para casas de familiares pequeñas, se admite una sobrecarga de uso de 300 kilos por metro cuadrado. Por el contrario, para edificios, oficinas, edificios públicos, locales, comerciales e industriales, en ningún caso la sobrecarga va a ser menor que 500 kilos por metro cuadrado o la que fije el destino para el local o locales a las cuales sirven, que puede ser mayor. Un aspecto importante, como mencionamos, es la correcta ejecución del balcón. Una cuestión que puede ocurrir, que suele pasar, es que las armaduras superiores, que son las que sustentan y generan el empotramiento del balcón en la losa contigua, originalmente tienen la altura de diseño que el proyectista le previó, teniendo en cuenta que si el espesor del balcón es de 12 centímetros, la altura útil a lo mejor es de 9. No son alturas útiles grandes, que generan los brazos de palanque internos, que toman el momento flector. Si la armadura no está adecuadamente separada del fondo, cuando los operarios colocan el hormigón y trabajan para compactarlo, la pisan y ésta desciende. Y un descenso de algunos centímetros puede generar, en este tipo de estructuras particular, que tiene una sensibilidad importante, perder altura útil, perder brazo de palanque interno y, por lo tanto, el momento de rotura del mismo va a ser menor al estimado, o sea que pierde una capacidad de carga. Esto desde el punto de vista de la falla. Pero, también, sin llegar a la falla, al perder altura útil, las tensiones en las armaduras traccionadas superiores para el nivel de cargas de servicio van a ser mayores a las que nosotros estimamos y, por lo tanto, se va a producir el fenómeno que hemos visto en los videos previos. Tensiones importantes en las armaduras traccionadas, anchos de fisura importantes. Y, por ende, la posibilidad de ingresar agentes agresivos a las armaduras y comenzar un proceso activo de corrosión que puede desencadenar en la falla final del elemento. Respecto a errores de diseño generados en el detallado de las armaduras, a veces estos errores pueden ser de tal magnitud que pueden generar el colapso. Vamos a ver un caso real. Este es el edificio en cuestión. Analizaremos el balcón que quedó en una situación previa al colapso sin llegar a caer. En planta se visualiza que el balcón está conformado por una losa maciza de hormigón de dos metros de luz con dos maceteros en ambas esquinas. que la losa contigua no es maciza, sino hay una zona macizada y luego es de ladrillos cerámicos con una capa de compresión. Esta es la planta de la estructura que estamos viendo. Los maceteros se ven en la foto, en ambos extremos del balcón. En este caso, el balcón, una losa que vuela 12 centímetros, se generó con una diferencia de nivel con respecto a la cara superior de la viga de 3 centímetros. ¿Sí? Y la armadura de tracción que toma el momento flector del balcón se detalló como ustedes pueden ver en el dibujo de abajo. Bueno, acá ya es más que claro cuál pudo haber sido el problema, ¿no? Ahora lo vamos a ampliar. La armadura al tener ese doblez totalmente inadecuado genera un empuje al vacío la armadura que se tiende a volver recta sobre el recubrimiento de hormigón haciendo trabajar ese recubrimiento de tracción. Por lo tanto, ese recubrimiento salta y la armadura tiende a volverse recta como se ve abajo en la situación de falla. En la situación de falla la armadura quedó el balcón con una inclinación cercana a los 20 grados y la armadura expuesta como un tensor de la cual quedó colgando afortunadamente ese balcón. Otro problema groserísimo también es que la armadura superior de la viga de estribos no envolvía la armadura del balcón. Si así hubiese ocurrido cuando menos hubiera habido una fuerza factible de generar a través de los estribos que tienda a tomar ese empuje al vacío. ¿Sí? Entonces este error motivó la situación que ustedes vieron en la foto al inicio. Entonces las losas en voladizo simples requieren para su equilibrio del empotramiento logrado en la losa contigua. Es más simple cuando la losa es maciza naturalmente. La falla en el empotramiento genera lamentablemente el colapso del balcón. Una cuestión interesante es que si prolongamos la armadura inferior de la losa contigua siendo maciza esta en el balcón no incrementaremos la capacidad de carga del balcón pero si falla el empotramiento por alguna circunstancia como supongamos un proceso de corrosión acentuado o una sobrecarga por encima de la prevista o un descenso de la armadura superior en la etapa de ejecución o la combinación de diversos factores como estos si la armadura inferior tiene la cuantía adecuada y la longitud de anclaje adecuada hacia el voladizo y hacia la losa va a quedar colgada y no va a caer el balcón sobre los inferiores generando la falla en cadena no solo no solo ya de ese balcón sino de todos los que estén por debajo eso es lo que vemos en esta foto donde el balcón que colapsó cayó sobre los inferiores y generó la falla de todos los que estaban por debajo de ese nivel donde el riesgo no solo el daño económico sino el riesgo para las personas es muchísimo mayor naturalmente entonces mencionaremos ya para ir cerrando el video que el código ACI 3.14.2016 nos hace una sugerencia respecto del cálculo de momentos negativos indicando que debemos suponer que la mitad de la carga distribuida mayorada q última actúa como una carga concentrada en el extremo libre del voladizo q última sobre 2 por ln y que la otra mitad actúa como una carga lineal uniformemente distribuida sobre toda la longitud del mismo por lo tanto el momento último se incrementa respecto del momento de una carga uniforme equivalente aplicada esto para tener en cuenta eventuales cargas concentradas en las zonas de borde como vimos a veces por cargas aplicadas que están por fuera del reglamento cargas de uso excesivas para cerrar el video dos imágenes más para balcones en dos direcciones el mismo comité así cuando las luces de vuelo son lb y la diferentes sugiere un esquema de armado como el que se ve en la figura donde el cálculo de la armadura del voladizo se debería hacer en función de si lb es la longitud mayor que la en función de la longitud lb si el cálculo de la armadura superior en ambas direcciones y hay que poner un refuerzo negativo sobre una longitud tres veces lb si lb es el mayor lado y la más 2lb en la otra dirección esto es lo que propone el comité ASI que les mencioné para el adecuado control de fisuras y armados de esa zona de esquina por su parte ya para cerrar el ingeniero Fusco sobre este tipo de elementos recomienda adicionalmente colocar una armadura en forma de malla inferior para controlar las posibles fisuras por variaciones de temperatura entre la cara superior y inferior esquemáticamente como lo plantea esto ya como no es no surge de un cálculo que da criterio del proyectista qué tipo de armadura colocamos si la colocamos bueno con esto cerramos el video gracias a todos